Así ha amanecido hoy en Logroño, tal y como vemos en este Tile Labs de Meteosojuela. Si nos fijamos en el mapa isobárico, observamos altas presiones y baja relativa en el sureste, lo que nos deja un ambiente estable, cede el cierzo y se imponen las brisas térmicas. Estamos en alerta amarilla por altas temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados en la ribera del Ebro. Hoy miércoles en La Rioja cielo poco nuboso, no se descarta algún chubasco disperso en la ibérica, temperaturas mínimas en ligero descenso en la ribera y en ascenso en la sierra, y máximas en ascenso, notable en la ribera, vientos flojos variables. El jueves será una jornada con cielo poco nuboso con nubes altas, temperaturas en ascenso y vientos variables flojos fijándose del noroeste por la tarde. Y por último, como cada día, completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!